Señores, ¿cómo están? Aquí. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del uso, horario en el que estén me subiendo. Yo soy Sola15 y ustedes dirán, ¡Ay, pinche Sola! Ya vas a empezar a subir del tren del mame con estas ondas de los beatlits y de los beatlings y de los beats de Dr. Drayton. No, no, señores. Pues sí, la neta sí. Descubrí hace ya algunos meses Popcorn Time. Yo soy fan de Cuevana, soy fan de Woobie, soy fan de Netflix inclusive. Y me di cuenta que Popcorn Time está subiendo muchísimo, muchísimo de categoría, está subiendo muchísimo en su fama y ahora más compañías del medio audiovisual lo están odiando. Vamos a hacer un pequeño review de qué es Popcorn Time, cuáles son las otras alternativas y sobre todo cuáles son los pros y los contras, que no hay muchos pros, sino muchos contras, de esta aplicación para ver películas, pues, piratas, para ver películas de muy buena calidad en formato digital. Y algunas otras cosas. Yo soy Sola15, esto es, pues, un review de Popcorn Time y otras aplicaciones. Y comenzamos. Señores, pues, bueno, esto es Popcorn Time. Es una aplicación muy buena. ¿Qué es Popcorn Time? Es la mezcla entre varios programadores, entre varios güeyes que les encanta estar jodiendo al mundo en todos los sentidos y gente ociosa que le encanta estar recogiendo bitlinks y pegándolos en torrents y haciendo un torrent bitlink increíblemente chingón. Esto, señores, es Popcorn Time. Nace por allá del 2013 a 2014 como una aplicación para estar haciendo el share de URLs, justamente hacer estos torrents, estos torrentes de un lado a otro alrededor del mundo. Crece en popularidad y empieza a crear esta onda de compartir series, anime, películas, absolutamente todo y la Asociación Internacional de los Medios de Comunicación, que no existe, sino simplemente es una bola de cabrones, incluso la gente de Sony, decide ponerle fin. Esta aplicación fue creada por ahí de un cabrón argentino, me parece. Fue creada por este vato y en automático, pum, cierran la página, así tal cual, y ahora se dedica a estar navegando por el mundo en diferentes partes del mundo. En este caso, yo descargué Popcorn Time.io, hay .se, hay .b, todos lados del mundo. Tú al momento de descargar la aplicación, ya tienes una beta, por llamarlo de alguna manera. Tienes beta para OS X, para Windows superiores a 7.0, para Linux de 32 y 64 bits, y sobre todo, puedes descargar también la aplicación para dispositivos móviles Android. Obviamente que ahí tengas un root o tengas la opción de activar aplicaciones fuera de lo convencional de Android. ¿Qué otras cosas tenemos aparte de Popcorn Time? Bueno, existe Cuevana, que es una página buena, bonita, y que mucho mundo, mucho mundo, ándale, pues, que mucha gente utiliza, hashtag mucho mundo, que mucha gente utiliza para ver también episodios, para ver series de episodios. Eso fue un relámpago, un trueno, un rayo. Está yendo muy cabrón en mi casa. Hay películas aquí en streaming, es bueno, tarda un poquito. Aquí también bajas una aplicación como en Popcorn Time. Tenemos otra aplicación que se llama Wubi, también de un güey argentino. Este es muy famoso en Argentina y está compitiendo muchísimo con Netflix. De hecho, allá en esa parte del territorio argentino. Y bueno, hay algo muy extraño, hay algo que he estado chequeando, que justamente vi en un artículo. Desde el 2014, Netflix, justamente aquí en Google Trends, ha tenido muchísimo impacto, muchísimo impacto desde que abrió hace ya tiempo. Y vean, la curva de aprendizaje de su vida de interés es demasiado alta por parte de la gente con Netflix. Pero dense cuenta, Popcorn Time y HBO ya están a la par. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que disfruta HBO On Demand, o HBO Go, o HBO Pro Preview, lo que tú quieras, justamente para ver Game of Thrones, o para ver todas estas series súper locas, ya está utilizando a Popcorn Time y Cuevana, justamente para verlas de una manera gratuita, porque sabemos que HBO On Demand y HBO Go tiene un costo de alrededor de unos 10 dólares que en México todavía no llegue a esa pendejada, que odio que no llegue. Pero bueno, Netflix está teniendo muchísima atención, está poniendo mucha atención a esto, ya que Popcorn Time está subiendo demasiado, señores, está subiendo demasiado en los intereses. Por ejemplo, aquí vemos que HBO, en los Países Bajos, obviamente, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, todo lo que es Europa, justamente tiene muchísima aceptación. Ya están metiendo Marruecos, Argentina, Uruguay. Entonces, Netflix está teniendo ahí como mucho ruido, está teniendo, vean, nada más. Cuevana en Argentina, Chile, es de los más utilizados, Cuevana, es la aplicación más fácil de instalar. Y Popcorn Time se va a convertir, vean, en Europa, es ya prácticamente líder por encima, inclusive, de Netflix para ver, pues, aplicaciones, perdón, para ver series. Aquí lo podemos ver en los temas relacionados. Netflix Movies, Netflix, Best Netflix, si nos vamos a HBO, pues, bueno, aquí ya tenemos HBO Go, HBO, Cabellet Television Company, Game of Thrones, lo que les decía. Y si nos vamos a Popcorn Time, bueno, nos aparece comida, y aquí nos aparece media player, software, y vean, nada más, download, 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 shalá, 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 shalá. Lo buscan para iPad, que todavía no está la aplicación oficial. Y vean, nada más, Cuevana, la Cuevana 2, que ya lo abrieron. Entonces, ¿cómo funciona Popcorn Time? Es muy simple. Tenemos, esta es nuestra página, nuestra página directa de descargas, de series, porque lo que hacemos es descargarlas en un folder, llamémosle temporal. Cuando nosotros cerramos la aplicación automática, ese folder se borra de la computadora. Ustedes pueden buscar el folder temporal, obviamente, ya con algunos shortcuts o comandos. Buscan la carpeta de Popcorn Time, se almacena la película, la pueden descargar, la pueden copiar a su computadora, y cuando cierran la película, ya la descargaron, algo súper chido. ¿Cómo funciona Popcorn Time? Bueno, aquí tenemos todas las películas que han estado saliendo, absolutamente todas. Esa película me encanta, me mamá, me súper turbo gusta. Tortugas Ninja con mi novia Megan Fox, Chappie, San Andrés Quake. Asquerosa película, by the way, horrible. Pero bueno, tenemos series también, señores. Tenemos aquí todas las series, Game of Thrones, obviamente, Breaking Bad, The Big Man Theory, The Walking Dead, Dexter, How I Met Your Mother, Sherlock Arrow, obviamente, El Señor Dios Padre, House of Cards. Muchas, muchas, muchas series, señores. Y están prácticamente casi, casi en tiempo real. Tenemos anime también, porque sabemos que el anime es algo muy importante en nuestras vidas. Death Note, me persigno, me persigno y me paro de puntas y me hinco de rodillas, de puntas también. Me paro de pie con esta hermosa serie. Y nosotros podemos ordenar por género, acción, aventura, shalá, shalá. Por popularidad, inclusive, con la actualización del último capítulo. Pero bueno, volvemos a las películas. ¿Cómo funciona? Vamos a abrir Kingsman, una muy buena película, súper mamona y fumada. Pero bueno, esta es la portasta. Parece que estamos viendo Netflix. Ahorita vamos a hacer una comparación de esto con Netflix. Nos aparece el nombre, nos aparece la fecha de cuándo salió. La duración y qué género es. Y algo interesante, nos da la calificación de IMDB, que es el máximo estudio de películas y series que hay. Esta onda, la página de IMDB. IMDB. Nos da 4 de 5 estrellas. Aquí es 8 de 10. Una pequeña como reseña. Es interesante, señores, este el enlace para el bitlink, para el torrent, para nosotros también descargar la película directamente desde el torrent. Porque todo eso está en torrent, señores. Todo está torrenteado. La gente de Sony hizo mucho pedo porque ni siquiera podían checar de dónde venía. Vienen de todas partes del mundo, no estén mamando. Nosotros podemos ya sea correrlo en el cast, que es esto, el Chromecast, o correrlo en la televisión inteligente, la de mi hermano. O verlo en el reproductor de Popcorn Time. Podemos ver el trailer inclusive. Y de igual manera, nosotros podemos ver a 720 o a 1080 frames per second, bastante locochona. Algo chido. Los subtítulos, señores. Le damos click y nos aparecen infinidad de subtítulos. Y tú dices, bueno, es que yo tengo un idioma catalán extrañísimo y no es tan bueno. Te vas a Google, pones Kingsman, The Secret Service, subtítulos en catalán, idioma extrañísimo. Los descargas y los montas justamente aquí. Está bastante chido, señores. Aquí tú puedes darle una búsqueda directa. Puedes inclusive ver prácticamente toda la lista de reproducción que tienes. Todos los favoritos. Aquí yo tengo dos favoritas, que fue Big Hero, que amé, y Chappie. Y de igual manera, aquí nos aparece el Popcorn Time. Aquí dice, Popcorn Time es a través de un montón de desarrolladores y diseñadores que juntaron varias APIs para hacer la experiencia de ver películas por torrent lo más simple posible. Ojo, ustedes dirán, wow, qué chido. Pero la gente de Popcorn Time nos dice, oye, güey, lo que estás haciendo no es nada legal. Entonces, te voy a poner lo que es tal cual. Entonces, ¿qué nos está poniendo la gente de Popcorn Time? Nos pone justamente una advertencia. Nosotros al momento de leer, aquí nos dice, Popcorn Time transmite películas. Descargar el material protegido con derechos de autor puede ser ilegal en tu país. Úsalo bajo tu propio riesgo. ¿Qué es esto? Te van a chingar. Yo le doy click aquí en VPN, que es un VPN, es un protocolo para, prácticamente para, no les voy a dar tecnicismos, no es burlar la dirección IP donde tú te encuentras, que es el protocolo de acceso a internet, donde tú te encuentras en cualquier parte del mundo. Aquí lo que hacemos es irnos a otra parte, a Canadá, a África, Rusia, a Bielorrusia, a Países Bajos, para que justamente la policía virtual no detecte tu VPN. Sé que muchos güeyes van a salir aquí, es que no, porque el peor está así y tú dijiste esto a la chingada. Es algo simple, es algo práctico, es algo fácil y sencillo. No les voy a dar tecnicismos grandísimos, nos vamos a poner a estudiar los diferentes tipos de VPN y cómo puedes crear uno. No lo voy a hacer el día de hoy y no creo hacerlo nunca. Entonces, obviamente por seguridad tengo tapado lo que es mi VPN, estoy en México, la región 9, aquí el apartado postal y digamos que ese no es mi apartado postal porque por alguna razón pues tengo protegido mi conexión a internet y aquí nos ofrece justamente el servicio de VPN Popcorn Time de cuánto cuesta al mes, que es un dólar y 12 meses, 3.33 dólares por mes. Entonces, aquí ya tú estás como que cerrando un deal con ellos para que tengan protegida tu información. Obviamente deben de checar y preocuparse justamente si descargan este tipo de desmadre. La información que ustedes están ahí compartiendo es pública. Aquí dice, hide your IP with a VPN to block you want and expose and data leaks. ¿Qué es esto? Pues prácticamente cubre tu información porque si no te va a chingar. Aquí dice, la ley de retención de datos en México dice que televisión tiene que grabar y archivar tus datos hasta por 10 años. ¿Qué es esto? Verga de Dios, o sea, nos van a chingar si no tenemos cuidado. Entonces, hay que checar esos señores con mucho, mucho, mucho cuidado. Tengan ahí pues mucha atención a lo que están haciendo. Tengan ahí ustedes mucha precaución con lo que hacen. Cuevana es una buena aplicación que de igual manera es por Torrent. Tengan también mucho cuidado. Willby es una nueva aplicación que está 100% explotada en Argentina. Y pues, bueno, esta es la aplicación justamente de Popcorn Time. Nosotros seleccionamos, por ejemplo, Interestad Arqueme Turbo Mamó. Nosotros podemos darle clic en ver ahora. Está conectando, inicia la descarga, tarda un poco, tarda unos 3, 4, 5 minutos en descargar a nuestra carpeta de archivos temporales. Después de descargarla justamente va avanzando, mientras tú ves la película va avanzando poco a poco. Ahí hay algunos tips y truquitos como los que les di justamente para cargar los subtítulos, para descargar la película en estos archivos temporales, en utilizar cientos y cientos de aplicaciones para VPN. Entonces, hay varias cositas que realmente están chidas. Chequen la página. No les estoy diciendo que la descarguen y que la utilicen y que no vean Netflix. Yo tengo Netflix. De hecho, ahí siempre estoy posteando y haciendo cosas. Entonces, esto es prácticamente otra opción para ver películas. Entonces, algo interesante es que los subtítulos nosotros los elegimos de acá. Por ejemplo, yo quiero subtítulos en español. Y al momento de poner subtítulos en español, puedo hacer o más grande o más pequeño justamente los subtítulos. Son en color blanco. Los que ustedes carguen, pues ahí ya va a depender también de qué color los tenga la compañía que los hizo. Yo la estoy viendo justamente a 720 y está la descarga. ¿A cuántos kilobytes por segundo se está descargando? La vi en una opción 720. El nombre Interestelar. Y lo puedo poner en full. Ahí está. Neta, disfruten de todo lo digital que tenemos. Como dijo el señor Steve Wozniak, todo lo que hay en internet debe de ser gratis. Entonces, señores, que qué, 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 huevos, puntos, todos. Esta es una nueva opción para que ustedes disfruten. Si no quieren instalar Popcorn Time, instalen Wuby TV, instalen Cuevana. Lo que ustedes quieran. Pero bueno, pues aquí está. Aquí está. Tal cual, Interestelar. Está bastante chida. De hecho, la película me mamó, me turbo mamó. Así es que antes de que me apliquen copyright la gente de la compañía que creó esta hermosa. Y ven, aquí está lo que les digo. Vean. Puedo hacer más chiquitos los subtítulos o los puedo hacer muchísimo más grandes. Así es que, qué, 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 huevos, puntos, todos. Yo soy la quince. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta vida hermosa 2.0 aquí en mi canal. Yo soy la quince, qué, 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 huevos, puntos, todos. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia. Voy a bajar esto porque mi correo en la parte de arriba aquí. Y voy a subir esto porque mi correo en mi Twitter aquí en la parte de abajo. Qué, 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 qué. Vámonos a ver una película. Adiós.